Y también queremos informarles que a partir de todos los jueves en el periódico gráfico va a salir un reportaje, un reportaje soñero a cargo de las páginas de internet más famosas en México Ahí podrán checar a impacto su video Alexander Vick, Audilink y desde luego Organizaciones Perry Todos los jueves, periódico y gráfico A continuación vamos a presentar un tema Un tema que ha sido un éxito ahí en Turquía de la Villa Un tema de los Vickie Un tema de los Vickie Un tema de los Vickie Tú ya lo escuchas, es el tema de los Vickie Ojitos, Ojitos Negros Con un clico y Gustavo Así vamos, vivís Dios, hoy Para esto es incorregible, incorregible es forever, todo el comando extermin Ahí está para mi carnalito rojo, tu esposa Flor, bienvenido Ahí está, ha salido super exterminado, gracias por el apoyo Y ya está, Colcholito Bosa, aplicador de un juego, Colcholito Bosa Para estos vagos de rumbo, comando Spermi, Hidalgo, Abelito Mix, Pitalat y Hidalgo, bienvenido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás marcada? Tema dedicado a lo especial, Brandealito Spermi, escucha En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor Con frío y con chavón Escucha qué ritmo, escucha qué sabor En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor En cabina, DJ Chá, y la voz de Puerto Peluche, el chivo mayor Residió Carlos Ortiz, grabando este evento Se va Sonido enfermo